hola gracias bienvenidos al tercer vídeo del día de hoy pues si ya es el tercero pues ya subí el nuevo pastel de noviembre como me gané con sólo 100 diamantes esta épica acá dragón flama azul toda esa épica información está en el canal así que ves a ver qué tuve que hacer yo como fue el truquito para ganármela esa para ganarme esa épica skin así es que no olvides estar suscrito tener la campanita activa y poner todas las notificaciones porque mañana también habrá nuevo código y mucha información más del canal así que espero les guste abajo en la descripción va a estar el link del canal de mi instagram por si me quieren seguir también el link para que vayan y canje en el código y aquí se los dejo así que vayan canje lo creas que sólo dura un día así que nos estaremos viendo ahora sí mañana con un próximo vídeo cabeza de melón bye bye y